Mejoró en la suma de puntos, pero no así en la forma y estilo de jugar. Empezaron a sumar, porque empezaron a entender que tenían que hacerlo de cierta manera, de ajustar algunas cosas del equipo, pero indiscutiblemente que a este plantel le hace falta para poder competir y estar dentro de los que puedan calificar. ¿Para qué está América, Mauricio? ¿Para campeón o no? Hoy no. ¿Hoy no? Hoy no está para campeón. No, porque hoy veo mejores equipos que América. ¿Por qué te sorprende? Porque me sorprende que Mauricio Imay lo diga, pero por eso le estoy preguntando. Quiero saber, para ver si se me quita la sorpresa. ¿Ves cómo eres, anti-americanista, Jared Morgetti? Te molesta, pero si un ex-Santos metió el gol para que estés contento, ¿por qué hoy no? Hoy amaneció de segundo lugar. Ni ayer ni antier. Para mí ni ayer ni antier. Yo sigo viendo a León por encima de América. Si hay que apostar hoy por un equipo para ser campeón, sigo viendo mejor a León. Sigo viendo inclusive hoy, por lo menos, vi mejor a Cruz Azul de lo que vi ayer a la América. Explícame una situación, ¿cómo es que América siempre ha estado, salvo una fecha, siempre ha estado en los cuatro. Ayer lo dije, a pesar de que juega mal, a pesar de que no es tan brillante, tan vistoso el fútbol que despliega el conjunto de las Islas de América, le ha alcanzado para ganar los partidos. Y esa es la buena noticia. ¿Y cómo es que le ha alcanzado? ¿Cómo es que le ha alcanzado? Pues como ayer, por un buen centro de Leo Suárez, por la calidad individual que tiene el plantel. Porque no deja de luchar. Porque tiene jugadores muy talentosos, porque no deja de luchar, porque tiene sangre. Pero en cuanto a lo colectivo, en cuanto a un estilo de juego, me quedo con León. Paco, el tan criticado y odiado América. ¿Cómo es posible que América, salvo una fecha del todo el torneo, está siempre dentro de los cuatro primeros lugares? ¿Cómo es eso posible? Porque no es tan malo como lo quieren hacer ver. Los argumentos que se utilizan en el rendimiento de América, pues muchas veces no son válidos, son clichés, son frases que se repiten constantemente. Muchas veces, aún sin ver el partido. América tiene una ventaja sobre los demás equipos. La final, la final no es mañana. Sí. Lo que dice Mauricio tiene una razón de ser. No es el mejor momento de América. Yo creo que América, a partir de hoy, América va a mejorar. Ojo, porque los que lleguen a Liguilla, todavía faltan los partidos de Liga, los que queden, los restantes. El repechaje. El repechaje. Sí. La Liguilla. Ok. Falta un camino por recorrer, ¿eh? Falta un camino, hay que esperar todavía. Hay equipos que ya dieron lo que tenían que dar y que vienen para abajo. Hay equipos que van a subir en su rendimiento. América es uno de esos. América va a mejorar, estoy seguro. Ayer gana. Mira, dejó de oportunidades viñas. Sí. Sí. Sí, lo de Malcorra. Sí. Una gran intervención de Fuentes. Una gran intervención de Fuentes. Un jugador que rescató a Miguel Herrera y que lo hace ser útil. Pero, y un golazo de Sánchez. No me dejará mentir, Jared. Para mí es un golazo, ¿eh? Porque él ve al arquero y la coloca donde la tenía que colocar. Claro. Ahora. América va a mejorar. América va a mejorar. América, no hay duda, va a mejorar. Y entonces hay que ver a América en la Liguilla. Si este América, bueno, bueno, mira, si este América, a pesar de todo, sigue en puestos de Liguilla, no ha bajado de los puestos más importantes. De Liguilla. Con todos los peros que le quieras poner, imagínate si mejora. Imagínate si tiene ya a su plantel completo para la Liguilla. Pero el profesor Mario Carrillo se ríe, se burla y es irónico con Miguel Herrera y el América. ¿Por qué? No. ¿Por qué esa maldad? No, pero no está burlando de mí. No, porque yo lo conozco a Mario y no se está burlando de mí. Pero ¿por qué esa maldad, profesor? No, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Usted no es mala leche. Esta semana tuve la fortuna de transmitir Lil Lenz, especie contra Fiorentina. Ajax contra Benlo. Sí, 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 sí. Trece cero. Trece cero. Permitiste un partido histórico, Mario. No se cansó de gritar los goles. No se cansó de gritar los goles. Nada más te digo que en el fútbol mexicano actualmente hay seis, siete equipos de una tremenda calidad. Ok. Hay una competencia en el fútbol mexicano extraordinaria. Hoy estamos hablando que el Cruz Azul, que los Tigres, que Monterrey, que Guadalajara, que Mejor León. Fíjate nada más. Tenemos fútbol en México. Y el América. Es competitivo. Es uno de ellos. El América es uno de ellos, sin duda. Pero no descartes a Monterrey. Ayer Monterrey fue dos goles en dos minutos. Profesor Mario Carrillo, usted suponiendo que sea mi asesor financiero. No, no, no. Suponiendo, suponiendo, suponiendo. Yo le doy cien monedas de oro. Le hablo. No te conviene porque ahorita no anda bien económicamente, así es que no creo que sea tu mejor opción. No, no. Profesor, yo le hablo. Usted está en, ¿qué le gusta? En la Bolsa de Tokio, está en Londres. No lo puedes aterrizar un poquito. Bueno, está aquí en Reforma. Eso es. Está aquí en Reforma. Profesor, ¿cuántas monedas de cien que tengo le invertimos al América? Del uno al... Del uno al cien. No, 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 respóndame lo que le pregunto. Está entre las cuatro mejores posibilidades. Ok, ¿cuánto le invertimos? Cuarenta monedas. En proporción. Nada más. Las cuatro mejores posibilidades serían veinticinco, 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 veinticinco. Exactamente, por supuesto. Veinticinco. Sí. Veinticinco nada más. Ok. Ponle, ponle, ponle ochenta de oro y diez de plata, Álvaro. Ochenta de oro. Ochenta de oro y diez de plata. Y no que Cruz Azul, Paco. No, no, ochenta. Dije ochenta. No da cien. No da cien. Ok, ok. Ochenta nada más. Ok, veinticinco al América, veinticinco monedas. Sí. Deme los otros tres equipos ya. León. ¿Qué otro? Tigres. Y Guadalajara. Guadalajara. Que perdió en contra Cruz Azul. Pero va a estar en el repechaje. Va a estar. Esa ya es para morirte con la tuya, ¿no? Oye, va a mejorar el América, va a mejorar el Guadalajara también. Profesor Mario Carrillo. Bueno, bueno, bueno. Profesor Mario Carrillo, usted me saca de quicio, yo lo quiero mucho, usted es mi hermano, pero... Guadalajara. Por eso te dije, por eso te dije que no podría ser tu asesor, ¿eh? A ver, a ver, Jared, de cien monedas, ¿cuánto le pongo a la América? Álvaro, mejor invierte en un terreno en Cuernavaca. Sí. Quince. Ah, caray, quince. Y las restantes, ¿cómo las podrías? Las restantes de ochenta y cinco. Hay que ponerle unas veinte a León, unas veinte a la Cruz Azul. Ah, ok. Van, ¿cuántas? Cinco. Cinco. Cinco.